La idea surgió tratando de sumar a la fiesta del mate, que nosotros, mi novia es originaria acá del pueblo y nos vinimos a vivir hace poco y nos sumamos a la comisión y buscando alternativas para que la gente conozca la fiesta del pueblo. Yo tengo un jeep, tengo muchos amigos que tienen jeep y surgió la posibilidad de hacer un encuentro acá de la marca, más que nada de gente que les gusta el 4x4, se nos sumaron chicos de motocross, la actividad de automóviles en general, en particular, no tiene que ser de jeep, o sea, jeep se le llama, pero pueden venir camionetas, areneros, los que quieran. Bueno, lo importante, y como lo hablábamos recién fuera del micrófono, es que nació como siendo algo chiquito, pero después se convirtió en algo grande. Sí, sí, surgió como una juntada de amigos, yo iba a invitar a un grupo de amigos, no más de 4 o 5, para que vengan a pasar un fin de semana acá, íbamos a salir a dar una vuelta. Y bueno, cuando se enmarcó en la fiesta, en el Festival del Mate, me empezó a escribir gente de todos lados, gente de Mar del Plata, gente de Rosario, gente de Paraná, gente más cercana a la zona, de Firmá, de Chañer Ladeado, que están interesados porque en esta zona no hay ningún encuentro de este tipo. Y me dijeron que van a venir, así que esperamos una buena concurrencia de gente. Y para aquella gente que no conoce, ¿qué es lo que se hace en estos encuentros? ¿Cómo lo describirías? Bueno, básicamente lo que se va a hacer es un circuito con algunas trepadas y algunas zonas anegadas para que los jeeps puedan demostrar la destreza del que maneja y la potencia, porque hay vehículos que están bastante preparados. Hay gente que esto es un hobby y todos los días trabajan un rato después de hora y preparan, es como el automovilismo, preparan sus propios vehículos y después uno lo quiere probar. A ver, por ahí te sale mal, por ahí se te rompe, o por ahí pasás como si nada en un terreno que a lo mejor tiene 50 o 60 centímetros de barro. ¿Va a ser recreativo o va a tener premios? ¿Cómo lo van a manejar esto? Va a ser recreativo. La idea es hacer una premiación en el día del almuerzo de la fiesta del mate, pero va a ser algo más simbólico porque no vamos a tomar tiempos ni nada. El primer encuentro es más para que se conozca la actividad y para que se acerque la gente a disfrutarlo. ¿Y la idea es que continúe después en el tiempo? Sí, la idea es que este sea el punto de partida y después seguir organizando este tipo de actividades que esperemos que a la gente les guste. Por lo menos hasta ahora tenemos una buena respuesta. ¿Cuándo va a comenzar? Comienza el 16 de septiembre, a las 10 de la mañana nos juntamos en el predio del parque del mate, hacemos una juntada, hablamos con la gente, vamos a hacer unas planillas para tomarles los datos, los que vinieron, y después vamos a hacer una alargada desde acá, desde el ingreso al pueblo hasta el predio municipal donde era el viejo parque del mate. Allí es donde se va a dar todo el encuentro. Así es, así es. Así que bueno, esperamos que la gente de la zona se acerque, que el que quiera venir a pasar un día distinto, a ver algo lindo, para toda la familia, que lo pueda hacer. No va a tener ningún costo la entrada al circuito. Y como te digo, la intención era sumar gente al encuentro del mate.